¿Qué pasa socios? Aquí Jackie con un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport en el que ya por fin atacamos la fase 8 de los retos de misión y con ello cerramos el capítulo de la campaña de Gran Turismo Sport antes de meternos de lleno en lo que vienen siendo las partidas online, los torneos, campeonatos y demás. Pues poco más, quizás después de esta fase 8 tengo pensado, no sé si lo haré o no, el hacer un capítulo especial antes de comenzar con el modo online y quizás también algún vídeo indicando mi opinión acerca de lo que es el modo campaña una vez que lo he hecho entero, una vez que lo hemos desgranado completamente y bueno no sé, quizás eso meta uno o dos vídeos más pero sí que sí que esto sería ya lo con lo que cerraríamos la campaña del juego y ahora sí sin entretenerme mucho más empezamos con la fase 8.1 festival de supercoches tres vueltas en el circuito de Nürburgring. mucho cuidado con la frenada de este coche porque pesa bastante y se me va, se me ha ido, se me ha ido ya en una ocasión las curvas con cautela y sin prisa vale hay que coger las curvas con mucho cariño y mucho mimo pero con mucho mimo, tanto como que se me ha ido ¿no? me dicen por aquí empuja de atrás bastante hay que frenar con mucha antelación, hacerle mucho caso a las marcas vale, ahora sí se va, se va vale cuarto, vale, yo creo que sí que se puede hacer hay que ser muy delicado con la entrega de potencia al salir de cada curva porque es que se va, se empieza a colear tela venga, 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 es posible, es posible, yo creo que se hace se va, se va, se va, se va, se va raro o raro Vale, vamos aquí Vale, vamos bastante bien Vale, la tenemos ganada Ha sido complicadita Bueno, complicadita, no ha sido muy complicada Lo que sí es que al principio Hay que gestionar muy bien como pisa el acelerador Porque es que se va de una manera tremenda Pero bueno, se ha podido hacer sin muchos problemas A la primera Con un par de sustitos, salidas de pista incluso Pero nada, todo bien Bueno, pasamos a la fase 8.2 Carrera del grupo 3 En Suzuka, dos vueltas, un evento de coche de garaje Vamos a elegir Pues posiblemente coja Vamos a probar con el McLaren Que ya le tengo cogido un poco el tacto A ver si con él podemos conseguir superarla ¡Gracias! 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 Se me ha ido un poquito ahí a la salida ¡Gracias! 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 salgo traccionando mejor vale, damos sextos a ocho segundos de primero me apura demasiado la frenada ahora sí cuartos terceros vamos bien, dos segundos y pico no sé por qué me está indicando que cambia a una marcha inferior a la que realmente hace falta en la mayoría de sitios ahora salió mucho mejor vale vale, vamos bien ya dependo de mí me voy a meter la pata cosa que soy bastante dado cuando lo tengo todo de cara pero bueno vale ampliamos ventaja no parece que vaya a haber problemas he cogido la chicane con mucha cautela porque era el único sitio ya donde podía fallar y con un par de segundos de ventaja no era no era mucho inconveniente pues nada perfecto a la primera también ojalá todo vaya así de fácil que no creo y vamos a por la siguiente continuamos con el evento fase 8.3 el sueño de Emerson Fittipaldi VGT tres vueltas en Tokio Expressway vamos a ello vamos a ello vamos a ello este es el que me lo conozco pero en el sentido contrario así que me está costando un poquito la llave pasada primero aprovechamos un poquito de rebufo vale que cabro esto es no ver un carajo vale vale ya estamos segundos adiós vas a estar apetado lo siento lo siento es que ya no he encontrado así de por donde entrar digo por aquí mismo vale vale ha sido intenso todavía lo tengo ahí pegado al culo vale creo que está hecho creo que está hecho sí 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 conseguido vale cortito cortito intenso no demasiado espacio para adelantar había dado tres puntos donde se podía pero al final yo me he metido donde me han dejado pasamos a la fase 8.4 por ahora muy buena racha de tres fases tres oros a la primera 8.4 rally cronometrado en Fisherman Ranch aquí sí que lo voy a pasar realmente mal porque la tierra ya sabéis la odio a muerte vamos a intentarlo vale pues tercer intento después de un primer intento con trompo segundo intento en plata vamos a ver si no metemos pifias como esta que me he colado un poquito vale así sí creo que es factible solamente me he quedado a dos segundos de oro es realizable voy bastante mejor que en el segundo intento lo siento tiro pista tiro pista voy bastante mejor así que si no meto muchos patazos voy bastante, bastante mejor no puedo meter la pata aquí bien ok vamos bien, seguimos vale, encadenamos esta colada en la que paso a ese coche con la siguiente curva con lo que tampoco salgo demasiado perjudicado vale vale no perdemos demasiado tiempo aquí es otro punto crítico porque si saltas mal se te va el coche al carajo yo creo que si, que se hace ya estamos aquí estamos aquí perfecto listo vale pues simplemente el problema principalmente es el tema del tráfico te hace muchos tapones sobre todo cuando te coincide un coche en alguna horquilla en curvas cerradas y lo importante es ir quitándose la paja de en medio y tirar millas una prueba más después de tres intentos no ha sido tan fácil como en las otras tres anteriores y vamos a por la siguiente pasamos a la fase 8.5 batalla de alta velocidad en tokio expressway 10 vueltas este es un evento de coche de garaje con lo que tenemos que elegir uno de los coches que tengamos actualmente guardados en nuestro garaje vale pues de aquí del elenco que tenemos por aquí el que más me gusta entre comillas va a ser el lamborghini veneno así que vamos a tirar con él a ver qué tal se da si no pues tendremos que hacer un pequeño cambio a mitad de evento bueno vamos a ver si lo podemos hacer en la primera si no tenemos que cambiar de coche a mitad de evento pero bueno joder 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 son 10 vueltas con lo que no tenemos que ser muy no tenemos que obsesionarnos mucho con con tener que mentirar de ventilarnos a todo el mundo en la primera vuelta hay que ir administrando poco a poco aprovechar la recta porque el fuerte de este coche no son precisamente las curvas además que nos han dado neumáticos deportivos y el agarre es más que más que mierda sí como es y si cuela algún algún adelantamiento por aquí se agradece pero no va a ser lo normal Muy cauto en las curvas y fuerte en las rectas Ya sé que voy como un elefante en una cacharrería Pero es que se me va, es que se me va Y aparte frenan, la IA frena súper pronto Cosa que agradezco por un lado pero me putea por otro ¿Veis? Es que no, es que por mucho que frene Vale, ya estamos a tope Podría haber incluso alargado un poco más la relación de marchas Porque a séptima ya voy aquí con la lengua afuera Podría haberle metido 10 kilómetros por hora más ¿Ves? Es que me quedo ahí, me he quedado corto 10 o 20 kilómetros por hora más Que está claro, en el caso de que no me salga Lo tocaré, pero bueno, no creo que sea necesario Bueno, pues empezamos la última vuelta Lo que me he dado cuenta a mitad de carrera Es que hay desgaste de combustible Y he tenido que hacer parada He tenido que jugar un poquito con el tema De administrarme el consumo Para no tener que hacer una nueva parada Vale, pero creo que sí Que tal y como está, 0,9 vueltas Me da, me da, ¿vale? De todas maneras con una ventaja de casi Bueno, 30 segundos Sobre el segundo No creo que me haga falta Ir a máxima potencia Voy a, pues, con el mapa 3 De consumo Para ir ahorrando un poquito Pero aún así Ya veis que sin ir a tope Sigue aumentando la ventaja, ¿vale? Con lo que no creo que haya pegado ninguna Que me voy, que me voy Esa curva es la única que me he comido Un par de veces Porque es que no termino de De cogerle el punto Vale, continuamos Esa la he cogido bastante mal Vale, pues Creo que ya hay poco más Que contar Estamos ya en la última curva Horquilla, gorda Y hay que frenar desde Desde tu pueblo Básicamente Bueno, ya estamos Pero con cuatro vueltas Ya la vamos a tope Porque es la recta de meta 31 segundos de ventaja A la primera Bien fácil Aunque sí un poquito Larga Esta Submisión Conseguido Pasamos a la fase 8.6 Resistencia de 15 minutos En el Blue Moon Bay Speedway Perdón Es uno dentro del coche de garaje Siendo El Blue Moon Me da a mí que aquí Vamos a ver Que coche podemos coger ¿Qué coche podemos coger? Tiene que ser un coche potente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, últimas dos vueltas. Últimas dos vueltas y pico. Tengo el depósito al límite. Al límite. La cuestión es que hay que hacer una parada y hay que intentar mimar mucho cuándo parar, cuánto echar para perder el menor tiempo posible. Y estoy al límite. Estoy administrando un poquito el combustible porque me llega justo. Como la carrera es una carrera a 15 minutos, no es un número de vueltas concreto, pues estoy ahí. Me quedan 1,4 vueltas y cada vuelta son 45 segundos, con lo que estoy a lo justo. Creo que sí, que sí, estoy aguantando. Me están comiendo un poquito la ventaja. Me están comiendo la ventaja poco a poco, pero ahí estoy aguantando. Saqué hasta 3 segundos creo, pero como he tenido que empezar a administrar la ventaja, te comen terreno. Vale, quedan 20 segundos, 0,8 vueltas. Yo entiendo que sí, que debería valer. Lo he intentado en varias ocasiones con distintos coches. Empecé con el McLaren, después con Lexus, después con un Toyota. He cambiado dos o tres veces. Al final el Lexus es el que mejor va. Es el que mejor va con diferencia. Y conseguida última vuelta. ¡Wow! Conseguido. Ha costado bastante. Bastante. Bueno, continuamos. Esto me ha llevado por lo menos 30 minutos más o menos el poder hacerlo. 30, 40 minutos. Así que una más. Pasamos al evento 8.7. Resistencia de 30 minutos en Interlagos. Bueno, esto no sé si lo podría hacer de un tirón o lo haré en dos partes. Vamos a por lo menos intentarlo. Vamos a hablar. ¡Gracias! 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 Bueno, entramos en las dos últimas vueltas, creo. A 1,50 por vuelta. A 27,37. Sí, seguramente se han dos vueltas. A ver si coincide. Estoy administrando otra vez el tema del consumo. Llevo una ventaja bastante generosa. Entonces me lo quiero administrar un poco. No vaya a ser que después tengamos problemas. O que me quede un pico para terminar. Porque he hecho el calcula ojímetro. Me están comiendo un poquito la ventaja, la verdad. Voy a tener que apretar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, dos vueltas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entraremos ahora en la última vuelta. Ahora sí que sí, última vuelta. Ya me demos el tope porque ya no vamos a necesitar una vuelta más. Vamos a darlo todo. ¡Oh! ¡Mierda! Vale, pues básicamente hemos hecho solamente una parada. He dado casi 20 vueltas. No, 20 vueltas. No, perdona. 12 vueltas creo que han sido. 12 vueltas con un steam duro. Y en la parada, viendo que solamente tenía que dar 6 o 7. Pues he arriesgado un poco y he metido un steam blando. Cosa que me ha venido, la verdad es que creo que ha sido un gran acierto. Porque he empezado a marcar tiempos buenos. He empezado a abrir brechas. Pero claro, me he dado cuenta de que había repostado un pelín menos de la cuenta. Y he tenido que ahora ponerme en plan... hormiguita ahorradora. Para poder llegar a final de carrera. Voy a dejar de hablar un poco porque me queda poco y... No quiero pisiarla. Y se me olvida, tío. Se me pasa hablando y cambiando y... Bueno. En definitiva. Últimas dos curvas, como bien dice. Vale. 9 segundos. Ventaja más que suficiente. Para terminar. Hemos pasado el ecuador... O el ecuador no. El asia. El tiempo límite de 30 minutos. Conseguido. Vaya paliza. Se ha conseguido la primera. Sin problema. No como en la carrera de resistencia de Blue Moon. Y eso. Es un poquito estrategia de parada. Ir a saco todo el rato. Y después de hacer la parada, ir un poquito administrando y con las gomas blandas. Y después finalmente tenemos la fase 8.8 última del modo campaña, del modo retos de misión. Que es... Eh... Pues... Básicamente... NURBUM RING. Cuatro vueltas. Pues nada socios. Aquí estamos con la última misión de la fase 8. ¿Vale? De los retos de misión del modo campaña de Gran Turismo Sport. Eh... Estoy vestido de otra manera. Y eso es porque... Mmm... He tenido que hacer una parada. Llegué hasta... Hasta la séptima fase. Hasta... La séptima misión, perdón. De esa fase. Y... He tenido que dejarlo por 24 horas. Así que ahora me he vuelto a poner. También tendréis... Eh... No sé si ahora o más tarde. O... Bueno, en un par de días. Eh... Un vídeo especial acercada de NURBUM RING como experiencia de circuito. Con el que voy a cerrar... Los vídeos que estoy realizando para el modo campaña. Antes de empezar con lo que serían... Eh... Las partidas multijugador. ¿Vale? Pues... Esta es la última misión. Vamos a darle caña. Cuatro vueltas al circuito de NURBUM RING. He elegido como coche el Lexus. El circuito me lo he empollado un poquito. Así que... Espero... Que las cosas salgan... Bien. Joder. Podemos ir más despacio. Joder, tío. Really? Tengo que intentar aprovechar. Mientras que todavía estamos en el circuito clásico. Quitarme a todos los que pueda de encima. Porque... Así va a ser más cómodo. Después, cuando ya empiece la ratonera del infierno verde. Es muy complicado. Última vuelta. Fácil. Eh... Bastante fácil. Si has hecho experiencia en circuitos... Es un poquito un paseo. Una sola parada. He hecho un primer sting con medios delante y atrás. Pero sí es verdad que la segunda vuelta, sobre todo la segunda mitad de la segunda vuelta... Vas un poco con la lengua fuera. Vale? Empiezas a... Notas que los neumáticos están ya bastante jodidos. Entonces prefiero hacer... Dos vueltas con un sting de duro. Después... Para... Ir siempre con el mismo agarre. No tener... Esas fluctuaciones de agarre tan bestia. Prefiero ir... Con un poquito menos de agarre. Pero que sea más constante. Así no me puedo... No me llevo un susto. Porque tenía una ventaja de dos minutos. Dos minutos. De 20 segundos, perdón. Y... Por eso. Porque tenía los neumáticos demasiado jodidos. Al final he acabado... Haciendo un trompo. Y he perdido toda la ventaja. Es... Prácticamente todo lo que acabo de hacer... 20 segundos... Lo he tenido que hacer otra vez de cero. Esa parte es la que pasa... Me jode. Wow. Que me jode. En la cual tengo miedo de cagarla. Porque es una parte con... En la que vas apurando mucho... Todas esas... Todos esos zigzags... Y se te puede ir el coche. Es una parte... Aquí llevamos a fondo. Hasta el final. Excepto en el cambio de rasante. Este no. El que viene... porque si no se te va de lado el coche. Se te va de lado. 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 antes no lo apura, aparte que estoy cansado también, un poco cansado, pues son cuatro vueltas, hay partes del circuito que son agotadoras, y entre que los neumáticos han desfallecido un poco y estoy ya con los ojos ardiendo, se te va, se te va un poquito la concentración. Pues nada, hombre, esto está más que hecho, he perdido tres o cuatro segundos ahí. ¡Y fin! ¡Listo! Tengo los ojos ya reventados. Ponemos la recompensa. Bueno, pues con estos ocios terminamos los retos de misión, octava fase, octava misión, todo en oro. Ha habido alguna fase que me ha costado un poquito más, sobre todo la cuarta, sexta, la séptima que ha sido un monólogo de Nurburgring, y esta, más o menos, todas han sido más o menos fáciles, si no recuerdo mal, la que sí me ha costado un poquito ha sido esta última. El Nurburgring es un hueso muy duro. Pues, ¡perfecto! Prata en todas las misiones. Ah, vale. A ver qué te regalan. Guau, Bugatti. Coño, qué pintaca. Perfecto. Y de nuevo un coche por oro en todas las misiones. ¡Guau! Fittipaldi Motors. Vale, pues listo con esto. Acabamos, como veis, con lo que son los retos de misión en oro. Y como os he comentado anteriormente, la experiencia de circuitos al 100%, la escuela de conducción al 100% y en modo GT League, pues ya os digo, me faltan un par de carreras, sobre todo carreras de resistencia y las carreras con los Fórmula 1, que no le he terminado de coger todavía el punto, pero bueno, también eso es cuestión de entenderme un rato y sacarlo. Y nada, empezaremos ya con lo que viene siendo el modo Sport. Bueno, empezaremos con el modo Sport para ir sacando algunas partidillas a ver qué va saliendo. Muchas gracias, si habéis llegado hasta aquí, dadle like, se agradece un montón, compartid. Que en este reboot del canal, pues está costando mucho sacar visitas, que la gente vaya viendo qué voy sacando. Y si queréis estar al tanto de lo que va saliendo y os va a interesar, pues suscribíos. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo de Gran Turismo Sport. ¡Hasta luego, socios! ¡Gracias!